en esta mañana y de contar las novedades, en este caso puntualmente, esta charla, prevención y signos de alerta. Contanos un poquito al respecto de qué se trata, Ana. Bueno, nosotros íbamos a hacer una charla con una profesional y la doctora Giacomelli se ha ofrecido muy sencillamente a darnos una charla de prevención y tratamiento para el problema de cáncer, casi además de un, pero bueno, todo lo que sea referente a esta enfermedad. Bueno, eso que nos pareció muy bien, porque aunque ya terminó el mes de cáncer, pero bueno, es una enfermedad que está siempre latente en nuestra sociedad, entonces tenemos que ponernos en alerta, siempre en alerta. Sobre todo las mujeres, las mujeres que siempre podemos tener algún problema de eso, aunque también está tanto de mama, bastante masculina, y también es prevención. O sea, si tanto es una mujer como el hombre, deben hacerse los controles continuos, porque bueno, está en las dos, ¿verdad? Y bueno, eso que creen que hoy nosotros no es lo que había nos va a hacer, que hubiéramos dicho el mes pasado, pero ¿qué pasa? Que nosotros pedimos un salón. Sí. Y bueno, como nosotros es todo solidario, el párroco de la iglesia de la iglesia de la iglesia del Rosario, muy sencillamente, nos prestó un salóncito que tiene él ahí en el casa y parroquial, y ahí vamos a hacer la charla el día miércoles a las seis de la hora. Y bueno, a mí no nos pareció una idea de poder donar lo que le pedimos a la gente que que venga un alimento para el merendero, que eres mi calcuta, que bueno, lamentablemente le han robado varias veces, y es un merendero que no tienen medios para comerse de merienda. Entonces, que la gente que va a hacer, le pedimos eso, nada más, y que nos acompañen en esta charla, que es muy proyectiva, y aparte va a ser muy beneficioso para nuestra sociedad. Pero en día nuevo no habíamos hecho nada, y bueno, ya están programando cosas para poder hacer para prevenir este cáncer. El día 11 y 12 horas de noviembre, tenemos un encuentro nacional de pelucas en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Y vamos a estar presentes para poder ir innovando, haciendo cosas distintas, ir armando un poco más modernos las pelucas, o sea, siempre buscando mejorarnos. Y también estamos haciendo los canquetes para la gente que tiene lo que decían, o que tiene alguna enfermedad que en el cuerpo del ayudo, como el lupus también, que se sabe, en algunos casos, y en el medio, hay traveses que no vuelven a dejar. Estamos haciendo los cancetes para eso, y ya hemos entregado unos plantos. Y ya tenemos entregado en estos meses 70 pelucas, que nos llenan de alegría, porque bueno, este, por lo menos vemos las risas en la gente que se lleva la peluca. Hola. Ana, qué importante, ¿no? Bueno, por un lado, lo que es la charla de concientización, en lo que comprende al marco de Octubre Rosa, pero que estas charlas se tienen que dar y se deben dar durante todo el año, porque todo el año se pueden realizar los chequeos y demás. Y a su vez también el trabajo, Ana, ¿no? Tuyo en cuanto a estas cuestiones de concientización. Lo que está diciendo el tema de las pelucas no es un tema menor, Ana, porque no es fácil, digamos, utilizar pelucas, aceptar que uno por ahí puede utilizarlas, como uno se lo toma personalmente. Digo, Ana, hay muchas cuestiones que por ahí no las percibimos, pero que una persona lo puede atravesar y a lo mejor no es algo que puede ser fácil para alguno decirme, bueno, le pongo una peluca, le afronta el velo de esta manera. Para otros no es tan fácil, Ana, aceptarlo, digo. Entonces también es interesantísimo cómo vos traes este tema y cómo desde diferentes perspectivas lo podemos tomar también, ¿eh? Y también le podemos sacar esos temores a ciertos temas, ¿no? Entonces, bienvenido sea lo que nos has contado. Juli, para redondear, poneme el flyer y vamos a recordar. Ana, la DIR, entonces, San Martín 533 en Villanueva. Tienen que llevar un alimento de merienda para donar. Esto es así, entonces, ¿no? Hay que anotarse o van directamente a San Martín 533 el miércoles 8 a las 20 horas. Anita. En su lugar no hay problema, o sea, pueden llegarse toda la gente que esté interesada. Y sí, es como decís vos, todo el año hay que hacer los análisis y todo lo que sea prevención. Todo el año. Muy bien. Ana, te queremos mandar un abrazo enorme. Gracias por estos minutos. Gran abrazo, Anita, y estamos a disposición como siempre. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, también, no es que me olvidaba, sino que quería darle un agradecimiento a ustedes porque siempre están apoyándonos. Y también a mis dos compañeras que son los que trabajan en mi equipo para poder realizar todo esto. Muy bien, ¿eh? Ahí estaremos, don Sanita, y siempre estamos a disposición a nosotros, Ana, ¿eh? Para lo que haga falta siempre hay que charlarlo, comunicarlo, informarlo. Es maravilloso. Te mandamos un abrazo grande, Ana. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Chau, chau. Un abrazo grande para vos también, ¿eh? Ana Melano.